¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Pepsi Ops. Retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, tengo que darle a la pausa porque esta gente no me da tregua. ¡Ahora hay zombies! ¡Bien! Esta gente, bueno, los han matado con mis poderes. Yo no quería, obviamente, pero han usado mis poderes para matar a esta gente. Ahora han resucitado, por así decirlo, y bueno, bueno, son zombies y me quieren matar. Así que busca un escondite. Supongo que esto va a ser un batallón sin más. Voy a usar todo lo que pueda. Mira, hace muchísimo que no me pongo con el juego. No me voy a acordar de los controles ni de nada. Perfecto. Te puedes meter aquí como un cobarde. Te puedes meter aquí como un cobarde. ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Solamente son esos. Tengo escopetón. ¡Ah! ¿Algo ha explotado aquí? ¿Explotan? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. A ver si tú puedes verle que va, eh. ¡Pulsa tabulador! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Dios! ¡Dios! A ver, a ver, a ver. Esto no va bien. ¿Sabéis qué me ha pasado? Que para irme al menú le he dado a tabulador y no, tabulador es cambiar de arma. Que estoy yo ya muy olvidada del juego. Cada vez que me pongo como... Tener que empezar otra vez. ¡Ah! ¡Pero si puedo! ¡Tengo piromanía! ¡Ay! ¡No me acordaba de la piromanía! ¿Veis? Es que no me acuerdo de nada. ¡Madre mía! R. Botiquín gordo. PSI gordo. ¡PSI gordo, he dicho! Y piromanía. ¡Piromanía! ¡Arded! ¡Arded! ¡Malditos! ¿Cómo me voy yo por aquí? ¡Qué va, eh! Esto que es como un super batallón. Vale, 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 vale. A lo mejor tengo que hacer algo ahí. Fuego ahí. Fuego ahí. Míralos como vienen ahí cojeando. PSI. ¡Ah! Y también puedo chupar a la gente en este juego. Lo olvidaba, lo olvidaba. No estoy haciendo absolutamente nada. Joder, como chupa manada. ¿Cómo se mata a gente que ya está muerta? ¿Cómo se mata? ¿No se puede? ¿Con armas? A lo mejor con armas. Es que no tengo ni idea. Ah, vale, 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 vale. La única manera es volándole la cabeza con la escopeta. La única manera es volándole la cabeza con escopeta. Pues ya está, sin más. Algo más que sé. Quédate aquí, Nick. Tómate un PSI chiquitito y un botiquín chiquitito también. Bien. Sí. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Munición de la escopeta compleja. Ah, vale, vale, ya está, sin más. Ya está. ¿Qué? Tío, que me ha costado mucho deducir eso. No me pongan más peligro. Juego. Bueno, se abren las puertas del castillo de Drácula. Y allá que vamos. ¿Qué? Consiga una tarjeta de acceso de uno de los guardias para coger el ascensor que lleva al piso de abajo. Sí. Acceda al edificio de fusión, pero con cuidado. Weilu tratará de detenerlo. No, tío, Weilu otra vez no, por favor. La odio a muerte. Por la que me ha hablado supongo que es químico. No reconozco su voz, pero es la única femenina que está... Bueno, la única hembra que está de mi lado. Porque la otra era mala. Baja esto ahí. Sin dispararle, Nick, por favor. Tarjeta de acceso. Botiquín de campo. Oye, ¿y cómo se abre así? No. Oh, Weilu. Oh, no. No, Weilu. Otra vez aquí. No. No. ¿Cuánto juego me voy a tener que estar haciendo laberintos? No. Puerta cerrada. Tío, no. No, no. No me puedes poner otro pedazo de laberinto después del capítulo anterior. No puede. No puede, juego. Simplemente no puede. No puede. ¿Quién me va a salir aquí? Nadie me va a salir aquí. Nick. Nick. Tío. ¿Métete? ¿Tú ve todo el rato para allá? ¿Todo, todo el rato para allá? ¿O por aquí? Nada, pues os haré un cortecito hasta que haya algo que enseñar. Ah, mira, aquí sí hay algo. Uf, uf, uf. Qué bien. Qué bien. Tío, Weilu. Weilu. Ábreme esta puerta. A ver, que le doy a atravesar con mi poder de atravesar puerta y no. ¿Qué pasa? Que ni siquiera consta como que es una puerta. Vaya, yo estaba feliz. ¿Otra vez? ¿Me voy por aquí? ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Dónde estoy? Todo esto ya lo hice en el capítulo anterior. Sitio nuevo. Ah, mira, el médico. Ah, ah, ¿por qué estás vivo? ¿Por qué estás vivo tú? Dame tu traje. Dámelo todo. Nah. El sol y por rociador. Tarjeta de acceso a la gran sala adquirida. Y la gran sala va a ser por ahí. Donde ponía exit. ¿Sabes? Tengo la tarjeta. Vete por aquí. Güellú. Déjame en paz. A ver, a ver. Bueno, esta vez por lo menos no... No es como en el laberinto del capítulo anterior, que es que tenías que hacerlo todo en un orden y seguías. Bueno, que si te saltaba alguna de las puertas ya no funcionaba. Busco la puerta que pone exit. Yo creo que sí voy bien. Por allí. Y a ver si esto es la gran sala. Tiene pinta de gran sala, tío. No me digas que no. Tarjeta de acceso al ascensor. Tarjeta de acceso al ascensor. A la gran sala. Pues no. Pues no. Pues no. Pues a ver si me encuentro otra vez el agujero. Y vuelvo por ahí. Sí, yo creo que sí. Gran sala. Vale, eso me lleva... Ah. No te ha visto, no te ha visto. Vale. No. Poseer. 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 Vale. Gran sala entonces va a ser por allí. Mierda. Ya ves, tío. Es la vida. Sal de mi cabeza. No. Voy a estar en tu cabeza. Que se está ahí muy calentito y bien. Que no den la alarma, que no den la alarma. ¿Dónde está? Ya está. Munición de escopeta completa. Y la musiquilla se viene arriba. No le puedes chupar porque no hay cabeza. Claro, claro. Siempre me olvido. Sala. Gran sala. ¿Es aquí? No es aquí. Deja de agacharte, Nick. Gran sala. Gran sala. Pero, a ver, tan fácil como mirar el mapa. Torre norte. Datos cámara. Ascensor. Sala de control. Laberinto de la muerte. Nada, voy a darme una vuelta. Simplemente hasta que aparezca la gran sala. Porque aquella del fondo he venido de allí. No, he venido del agujero. He venido del agujero. O he venido de aquí. He venido de aquí. Aquí tenemos... Vale, vale, vale. Y esto también me lleva... Esto no va a ser la gran sala. Estos son puertas. No, no son puertas. ¿Y qué pone el mapa aquí? Ascensor. Ascensor. Creo que voy a ir al ascensor. Que pone como objetivo. Eso voy a hacer. Os hago un cortecito y retomamos cuando haya algo relevante que enseñar. Claro, tiene sentido que sea en el ascensor. Ahora con una nueva tarjeta. Piso 97 o piso 99. ¿Me voy abajo? Ah, sí, sí. Sitio nuevo. ¡Chum! Vale, entonces. ¿Quieres hacer algo con la cámara? Mira, sí que puedes hacer cosillas con la cámara. Me encanta. Cámbiate de arma. Y con la pistolilla. Qué guay. Esto sí que me recuerda a Second Sight. Que da igual. Que ya no tengo en mente como que Second Sight sea mejor. Aquí puedo hacer chuladas que no puedo hacer en Second Sight. Quemar y tal. Odio a este hombre. Y no, no se le puede hacer nada. No se le puede hacer nada. Piromanía, sí, eso. Piromanía. Piromanía de la buena. De la de toda la vida. Ya está, ya está. Yo creo que ese hombre ha recibido más fuego del que... Tío, me quiero coger esto. ¡Ay, no! Piromanía. No, tío. Te vas a quemar tú solo. Te vas a quemar tú solo. ¿Botequín? ¿Qué? Eso es que va a explotar algo. ¿Se ha escuchado pipipipipipi? ¿Se ha escuchado pipipipipi? A ver, objetivo. Obtén de un enemigo la tarjeta de acceso al ascensor. Enfréntate a Weilu. No me apetece enfrentarme a Weilu, pero bueno. Esto. Y ya está. No quería tanto, ¿eh? Espera, que quiero... Quiero hiporrociador. Quiero hiporrociador. Dime que tú tienes hiporrociador. No, no, no. No me está dando hiporrociador. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. huyo yo 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 y yo çupa CHUPACU chupa, chupa, chupa! No, no no, no, no me gusta que haga PIPIPIPI vale vale botiquín y ya está necesitamos una tarjeta necesitamos ser más, chihiloso me cago en todo, me cago en todo con la cámara No me ha visto No me ha visto, no me ha visto Cambia No, 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 no Torreta, torreta, odio las torretas Odio las torretas, socorro Joder, 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 joder Joder, joder Bien, he poseído A un señor muy majo No, 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 le he desposeído Sin querer, posele otra vez Y entonces yo Puedo cargarme la torreta Puedo cargarme la torreta No puedes cargarte la torreta Ah, pero he abierto una puerta He abierto una puerta, eso es cosa buena Hombre Volvemos a Nick ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién hay aquí? Piromanía, piromanía Piromanía Botiquincillo, chiquitito ¿No? Que no puedo llevar, dice ¿Qué? ¡Madre del amor hermoso! Pues no, va y me pega carpetazo Uy, pero bueno Y ese lenguaje satánico Ha sido genial No te puedo chupar el traje Pues esto y me cojo esto Ahora sí Voy a ir con sigilo a tope Sigilillo a tope No hay cámaras por aquí Allí sí hay una No sé si le voy a poder dar Lo suyo desde aquí Me está desperdiciando mucho Por aquí Está habiendo peligro Peligro de programación Porque de otra cosa Está todo bien ¡Ay! ¡Quítate! ¡Madre! Me voy a cargar la torreta Por si voy a tener que pasar Otra vez por allí ¡Madre mía! R Botiquín Gordo Y ya no tienes nada Ni puedes Sí, sí que le puedes dar Con Telequinesi No lo sabía yo ¿Cuánto tiempo tengo que darle yo Para que se rompa? Nada Nada, nada Que esto no se rompe Puerta ¿Esta es la que se ha abierto? Sí Viene del ascensor Y creo que esta es la que se ha abierto Sí Bienvenido a mi mundo Ay, güey Es un lugar de paz y reflexión Es donde entro en la mente del hombre Y descubro sus temores ¿No quieres saber quién eras? Sí Entonces si me dan ¿De lo que eres capaz? Te mostré solo un atisbo de quién eras en realidad Tengo toda una galería llena con tu pasado ¿De qué tienes miedo? Qué chunga la Wailoo Esta si ve que te dan miedo las arañas Te pone una araña gigante Para que te comas Y te mueras del susto Cojo esto Ah, tío Pero por qué me estás poniendo ahora tanto botiquín Juego ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Tengo mucho miedo Mal gasto Mal gasto No malgastes Tío, un batallón Los miedos no mienten Miedos no mentir Entonces me va a poner de enemigo a mí misma Tengo que pensar en tus recuerdos Y por ello permanecen ocultos Quizá tampoco puedas confiar en tus sentidos Ah, 80 Wailoons ¿Y a cuál le doy? Chum, 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 chum A ver, objetivos ¿Qué me va a poner el juego? Las ilusiones mentales Son mortales para el alma Solo vuestra concentración combinada Puede destruir al samurái de piedra ¿Quieres que destruya al samurái de piedra? ¿Puedes poseer? ¿Puedes poseer? No, no Que no tengo A ver, no va a ser No va a ser con arma Porque esto no hace nada ¡Ay, no! Los samuráis ¡Qué horror! Bueno, sí Sí, se rompen Se rompen Ya está No gasten mucho PSI ¿Por qué no? Entonces le doy un poco con fuego ¿Cómo que no puedo llevar más elixir en PSI? Eso será porque tú lo digas Es simplemente Dándole El hombre solo ve lo que tiene delante El hombre solo ve lo que tiene delante ¿Qué me estás queriendo decir con eso? ¿Te quieres dar a los jarrones? Sí que puedo llevar más elixires ¿Pero y por qué solo puedo llevar uno? ¡Qué guay lo que he hecho! Sí, pero entonces Si es eso lo que hay que hacer Y si no tuviera yo cartuchos de escobeta ¿Qué? Juego Puñetazo Pues la ilusión de la mente Sigue siendo mortal Para el cuerpo Jajajaja Jajajaja Vaya Weirilu Qué chunga tía Y no lleva ni sujetador ni nada Y tiene tres barras de vida Madre de Dios Bueno, ya la has quitado un montón A lo tonto, a lo tonto Y al PSI Uy, Dios, que chungo Vete, 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 vete Sí voy a poder llevar ¿Dónde estás? ¿Le estás haciendo algo poco a poco? Sí, sí que le estás haciendo poco a poco, ¿eh? Uy, Dios, no Me ha empachurrado Corre, 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 corre ¿Pero y si te quedarás tú sin PSI? Esa es la pregunta que yo me hago Que te lo dan Cortadísimo Vale, se ha roto esto Claro, te lo dan Solo puedes cargar uno Y está al milímetro calculado Para derrotar a la Weinlu Bueno, eso no me ha dolido tanto Weinlu Siento el chasco Genial, tío Entonces ya sé que eso va a ser por el nivel de dificultad, ¿no? Que si este juego lo juega en difícil Esto es imposible Pero tu verdadero yo Temes tu pasado Temes tu destino Pero tío Weinlu Cómo has dado lugar a esto Dime Vi lo que no puedes recordar Tienes el poder El poder para detener al general Por eso eras ¿Tío Weinlu? ¿Toda su vida viviendo con un extraordinario poder? Ah, vale Era falsa Ah, no, no, no No era falsa Era verdad Y se ha difuminado todo su ilusión ¿O qué? Puente aéreo Nuevo subjetivo Pulsa R Regresa a la gran sala Y cruza el puente aéreo Para acceder a la torre de fusión A ver si encuentro La gran sala Me llevo todo lo que haya por aquí No puedes llevar más elixir PSI ¿Y desde cuándo solo puedo llevar uno? En serio Todo el juego he podido llevar solo uno Bueno, no hay ni cuenta atrás Ni hay nada ¿Cómo que no puedo llevar más botiquines de campo? Bien Gran sala Puente aéreo Esto Yo creo que esto es la gran sala ¿Eh? ¿Y puente aéreo? No tengo ni idea Cuidado, cuidado Puente aéreo Puente aéreo ¡No! Y ya está Y ya no tengo munición de nada Ya me podría andar Pues no, no Aquí no hay ningún puente aéreo Va a ser otra sala Que no era esta Sí Voy a Cogerme el fusil de asalto Porque si no A ver Aquí tenemos una puertecilla ¡Anda! Sí Era por aquí Sí, sí Suicidios provocados Cuatro Eso también cuenta De acuerdo Guardamos Y seguimos un poquito más Listo Bueno Simplemente para cortarme el camino De acuerdo Lo veo bien Munición de todo ¡Ay no! Y cambié la escopeta Bueno En cuanto encuentre a alguien con escopeta Se la quito Porque yo necesito Mi escopeta Para vivir Vamos a matar Vamos a matar Claro, claro Entonces el juego Te Te premia Que provoque suicidios ¿Y ahora cómo voy? ¿Cómo me voy yo por aquí? No puede llevar más Tienes que hacer algo así Con las cajitas Y eso A lo mejor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me lo pone aquí? Explosivos ¿Estos son explosivos de verdad? ¿O de mentiricilla? Sí Eran de verdad Tío 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 Y voy a poder No Claro que no puede Bueno, bueno Ya al menos sé que no me puedo tirar por ahí Vamos a hacer otro intento Pin, tit, 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 tin, 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 tin No puedo saltar A lo mejor con esc united A ver Objetivos Entra a la torre y detiene el proceso de fusión No, 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 no Vuelve, vuelve, vuelve Te han acribillado, sujeto Te han acribillado Es que están muy lejos para hacerles nada Ah, tú ya venías ahí Venías a matarme Ven, 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 ven Ven, 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 ven A lo mejor si puedo ir por aquí ¿Qué vas a poder ir por ahí? No puede hacer nada Le voy a tener que tirar Rejuvenizador PSI Ah, que no es lo mismo Esto Que esto Ah, vale Me tomo uno de estos Y ya está, ya está Ah, a lo mejor con esto puedo hacer un puentecillo o algo ¿Por qué no te ibas a poder hacer un puentecillo? Claro que vas a poder hacerlo Pero ten cuidado Claro que puedes ¿Por qué no ibas a poder? No Uh, pero es muy poco Es muy poco Es muy poco ¿Es suficiente o una más? Una más Que para eso te han puesto tres A lo mejor te han puesto tres por si se te cae alguna ¿Ves? ¿Ves como eso? Venga, venga que lo intento Uno Joder, si es que podría hacerlo solo con el suelo Solo con el suelo ¿Para qué? Las cajas no son nada Vale Vale Un poquito más Un poquito más Yo creo que ya no me mataría, ¿no? ¡Ay, no, no, no! A ver, vamos a ver Ve por aquí Que va, eh Que va Eh, eh, eh Ahí Yo creo que ahí Está perfecto ¡No, no! Yo creo que ya no me caigo, ¿no? Última caja A ver, he hecho una combinación Ahora Súper bien Calculada De suelo Eh Y cajas Y de todo Y de todo Y de todo ¡Me cago en todo! Vale ¿Creéis que si lo intento Esta vez Si me va a salir? ¡Ah! ¡Es falsísimo! ¡No puedo más! ¡Ja! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, que lo he conseguido! A ver, la pregunta es Lo he conseguido Porque había Bultos aquí debajo O porque igualmente Podría hacerlo corriendo Y nunca me ha dado Por esforzarme en ello En fin Por favor Punto de control Que no quiero volver a comerme Este batallón Sí Sí Tú estabas ahí Tú el rato Nunca has llegado a ver Jamás, jamás Jamás Nunca, nunca, nunca Que he visto Y he pasado mucho aquí Pues yendo A la gente En fin Ya no le queda nada dentro ¡Uy! ¿Esto es algo? Esto no es nada Ah Para explotar a lo mejor No Para explotar a lo mejor No Lo que exploté yo Poseyendo un compañero Vale, vale, vale Quiero todo esto Por favor Quiero también El Eso Eso de arriba Lo quiero ¿Cómo lo puedo coger? No Es que Destaca mucho Pero no me deja usar No puedo Apuntar Qué mal Ah Pero a lo mejor Con No Has perdido Tu única Oportunidad De subirte ahí A ver Me electrocuto Pero tío Lo podía haber dado ¿Y ahora Cómo va a pasar por aquí? Ah Te haces un caminito De madera ¿Eso es lo que quiere El juego que haga? ¿Un caminito de madera? Porque con un caminito De madera ¿Cómo que? Pero tío Ahora el juego Va a consistir En hacerte estructuras Y si la haces mal Te matas Porque sí Joder Joder Nada tío Y no tengo ni idea Si esto Va a ser suficiente Mi oportunidad Era con el Guardia Es que Si a mí me garantizan Que esto es lo que hay que hacer Lo hago Encantada Pero y si no Y si resulta que no Que aquí me estoy complicando La vida para nada Vamos a ver Vamos a ver Oh no No Te electrocutas igual Pues voy a ir A lo bruto He estado perdiendo El tiempo Quiero coger eso Y no sé cómo Vamos 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 Y ahora es de dónde Hay que empezar Tío Creo que Lo he conseguido Y como lo he conseguido Haciendo que Cada guardia De seguridad Pise un lado Diferente De lo electrificado Perfecto Perfecto Retomamos Ahora ha ido todo muy bien Y quiero coger eso Y no sé cómo Y no sé cómo Puedes pegarle golpe a esto Ah Pero ahora sí que tengo la caja aquí Me tomo un PSI Otro Con cuidadito Nick Cuidadito Cuidadito Es que ¿Qué será ese Maledín tío? Lo quiero Lo quiero Lo quiero para mí Ah Ya nunca lo vas a conseguir Puede que sea trezo Arde A ver ¿Qué puedo hacer yo contigo? ¿Qué me espera aquí A este lado? Nada No No me espera nada Suicídate Me tiro Me tiro Me tiro Se está quejando No tío No Sí Ya ese no será un problema O sí Porque vuelve Claro que vuelve Porque no iba a volver ¿Qué haces tío? ¿Qué hay por aquí? Algo que me pueda matar Algo Sí Mira PSI Y cosilla Vale Vale Pues te mato Sin más Ya en el próximo Punto de control Lo dejamos por hoy Si me tiro No me va a pasar nada Oh Y arriba Arriba ¿Qué hay? Se puede subir ¿Qué? ¿Qué? Tío Punto de control Alcanzado Maravilloso ¿Qué quieres que le dé a la palanquita? ¿No? Pues ya será el próximo día Pero ¿Y si el próximo día? No me acuerdo Que había que darle a la palanquita Mejor Mejor ahora ¿No? Explótalo Todo Y tú ¿Te has conseguido subir? ¿O eres otro? Vale El home Me está indicando Que está todo Todo electrificado Que tengas mucho cuidadito Chúpale el traje a este Y ¿Qué pasa contigo? Vaya Bueno No creo que haya problema Para repetirlo el próximo día Muchas gracias Por haberme acompañado Y que vaya bien la cosa